¡Ritmo! Representando el ritmo autóctono de los salvadoreños Sobrepasando las fronteras con el ritmo campirano Generaciones tras generaciones mantienen viva la tradición Dice mi vecinita que se murió, ay mi perrita ¡Canta la música campirana! Con ustedes, los primos de Morazán ¡Los primos de Morazán! ¡Los primos de Morazán! Ok, ok, muy bien mi gente Para toda mi gente linda de El Salvador Mi gente linda de Honduras Por supuesto para mis hermanos ahí de México, lindos y queridos Que están ahí con nosotros esta tarde ¡Bienvenido! También ahí gracias Para todos los que están organizando todo este gran evento esta tarde Gracias ahí para Max Ahí para el señor Daniel Bonilla También para el ingeniero de sonido que está trabajando duro por ahí Y recuerden que esta tarde La vamos a pasar bien aquí en las canchas de Ligo Soccer League, la mejor liga de Houston, Texas Para pasarla bien Así es que sigue el sabor campirano A ritmo de los primos ¡A ritmo de los primos de Morazán! ¡A ritmo de los primos de Morazán! ¡A ritmo de los primos de Morazán! Regálame una sonrisa Para que yo te pueda cantar ¡Hey, primo! Que no ves que lo pites seria Que no ves que lo pites seria Que no ves que lo pites seria No se puede sonreír Que no ves que lo pites seria 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 No se puede sonreír Y que suenen esos violinsitos En la hacienda de Don Manuel Conocí una chica muy linda Tan bonita y tan sabrosa Que me parece una diosa Y cuando me acerque Y cuando me acerque Algo hoy Y Lupita, Lupita Hoy, 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 hoy Y es que solo le hace Hoy, cuando le digo algo Hoy, Lupita, Lupita Hoy, 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 hoy Y este es el sabor Campirano 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 Suena en esos violinsitos Que no ves que lo pites seria Que no ves que lo pites seria Que no ves que lo pites seria No se puede sonreír Y es que solo le hace Hoy, cuando le digo algo Hoy, 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 hoy Y es que solo le hace Hoy, cuando le digo algo Hoy, 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 hoy Y ya saben Y ya saben Se vale a bailar también Vamos a ver A gozar y a disfrutar esta tarde Que no ves que lo pites seria Que no ves que lo pites seria Que no ves que lo pites seria No se puede sonreír Que no ves que lo pites seria 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 No se puede sonreír Y es que solo le hace Hoy, cuando le digo algo Hoy, 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 hoy Hoy, hoy, hoy Y es que solo le hace, ay, cuando le digo algo, ay, Lupita, Lupita, ay, 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 ay Para todos los que estamos ahí disfrutando de esta tarde maravillosa, y ahí les vuelvo más rico, la cumbia de Morazán Con mis compañeros y de Corintón, los fuimos de Morazán, me dicen a mí los primos, vamos pa'l norte, va los Chunaí Me despedí de mi gente, y a golpe de calcetín, bajamos por la pendiente con mi matata de maletín Llegamos a la frontera, y triste del corazón, a pie por la carretera, nos despedimos de El Salvador Y eso es cierto, man, algún día regreso, porque lo que se quiere, no se olvida Cruzando ballenas, nadando rillón, rodeando a la migración, aguantamos hambre, aguantamos frío, así lloramos nuestra nación Llegamos al paso Texas, ahí lo paso lo peor, los engancharon dos negras que los robaron hasta el olor Trabajamos de mesero, en los ranchos de Hilton, y después don Daniel Bueno los contrató para Washington Y desde aquí les escribo, un giro mando pa' allá, no me olvido de mi chero, ni de mi gente de Morazán Con mis compañeros y de Corintón, nos fuimos de Morazán Me dicen a mí los primos, vamos pa'l norte, pa' los yunay Me despedí de mi gente, ya golpe de calcetín Bajamos por la pendiente con mi matata de maletín Llegamos a la frontera, y triste del corazón A pie por la carretera, nos despedimos de El Salvador Cruzando ballenas, andando río, rodeando a la migración Aguantamos hambre, aguantamos frío, así lloramos nuestra nación Llegamos al paso Texas, ahí lo paso lo peor Los engancharon dos negras que los robaron hasta el olor Trabajamos de mesero, en los ranchos de Hilton Después don Daniel Bueno los contrató para Washington Y desde aquí les escribo, un giro mando pa' allá No me olvido de mi chero, ni de mi gente de Morazán Oye, pero que sabor, Campirán Ok, y sigue el sabor esta tarde, arriba los primos de Morazán Sabor Campirano, recuerda que ya están ahí Para los que están alistando maletas, allá a París y al Carnaval a San Miguel Aquí empezó la noche de Campirana esta tarde A estilo los primos de Morazán Y él es algo más rico Vamos a ver primos Suénalo Sabe la pena que tengo, morena salvadoreña Sabe la pena que tengo, morena salvadoreña Que si me voy de tu lado, quién sabe mi amor si vuelva Que si me voy de tu lado, quién sabe mi amor si vuelva Solo una cosa te pido, que ya no llores, morena Solo una cosa te pido, que ya no llores, morena Anda y resta una plegaria A la vida y de la pena Anda y resta una plegaria A la vida y de la pena Ya se pasaron los meses Y yo no vuelvo, morena Ya se pasaron los meses Y yo no vuelvo, morena Me encontré una americana Que me daba cosas buenas Me encontré una americana Que me daba cosas buenas Me encontré una americana Que me daba cosas buenas Le pedía por la noche Le pedía en la mañana Encontré una americana Que me daba cosas buenas Ay, morena de mi vida Ay, no me daba nada Me encontré una americana Que me daba cosas buenas Le pedía por la noche Le pedía en la mañana Ok, ok Y sigue el sabor Pero ahora sí con algo más rico por ahí La vacera Y como suenan esos violines El mer y arombo El agua cero que me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco Y con este frío que me está matando Y el agua ardiente ya queda muy poco El agua cero que me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco Y con este frío que me está quemando Y el agua ardiente ya queda muy poco Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Paraguay te cabe por la mañana Tú sabes compadre que anduve gozando Y en Santa Rosa anduve bien sabroso Y con mi negra anduve sollozando Paraguay te cabe por la mañana Tú sabes compadre que anduve gozando Y en Santa Rosa anduve bien sabroso Y con mi negra anduve sollozando Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Y claro que sí, bueno, sigue el sabor Sigue el sabor Suenen esos timbales Y ese bajo No se detenga No se detenga Y para que sigan gozando Sigan disfrutando Con el poder musical De los primos de Morazán Y seguimos Y el esbalco rico La cubiombera La cubiombera Suena Miren que trae mucho movimiento Ahí viene una mujer caminando Miren que trae mucho movimiento Miren que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento Miren que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento Es Gumbia Mera, es Gumbia Mera, es Gumbia Mera esa mujer es Gumbia Mera Pero que rico suenan esos violincitos Y sigue esa mujer caminando Y sigue con esos ricos movimientos Y sigue esa mujer caminando Y sigue con esos ricos movimientos Como miro que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento Como miro que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento Es cumbiambera, es cumbiambera Es cumbiambera esa mujer es cumbiambera Es cumbiambera, es cumbiambera Ahí viene una mujer caminando Y se mira que trae mucho movimiento Ahí viene una mujer caminando Y se mira que trae mucho movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se pone contento Ecompeamera, Ecompeamera, Ecompeamera sea modelo Ecompeamera Es comia mera, es comia mera Es comia mera, esta mujer es comia mera Gracias por ver el video